Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022 y estas son las noticias. El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, reiteró que el Estado se encuentra en franca desaceleración, ya que se registra un decremento de 41% en la positividad de casos de COVID-19. Javier Zavala Ramírez, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca, aseguró que buscarán que la calle Nicolás Romero del centro de la capital sea peatonal en un horario y día determinado, debido a que en dicha vía se encuentran seis negocios del sector y consideran que podrían incrementar sus ventas. El politólogo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Guillermo Lizama Carrasco, advirtió que la colocación de espectaculares para invitar a participar en la revocación de mandato utilizando la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, constituye violaciones a la normativa electoral. La incidencia delictiva en Hidalgo aumentó 54.4% durante enero, en comparación con el mismo mes del año pasado. Entre los delitos que incrementaron están los homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Gobierno del Estado deberá aclarar el destino de 103.426.332.14 pesos del recurso obtenido del Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, de acuerdo con el resultado del informe de la Auditoría Superior de la Federación. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden reforzar y mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.